Bueno chales, bienvenidos a un nuevo vídeo, tenemos el partido número 6 Estamos ya en la vuelta, vamos primeros a 6 creo del segundo Líderes de lejos, digamos Vamos a ver qué tal el partido de hoy, es un partido complicado Hoy está jugando el Villarreal, no ha venido Jordi, no ha venido Adrián Cristian está malo, bueno pues tenemos muchas bajas Ellos también, tienen bajas Yo creo que se ha quedado viendo el Villarreal Yo creo que se ha hecho de Villarreal ahora Ha hecho las cusas para ver al Villarreal Uy, el calvo, el calvo ha cambiado del castellón para el Villarreal Muy mal, eh, calvo Porque yo simpatizo con el Villarreal pero no lo cambio por el castellón O sea, a ver Toma, ahí está Chicos, tenemos partido, hoy es un día de lluvia Ha parado justo a la zona ahora, quizás no llueva más Pero bueno, hace mucho viento ahora El campo está, aunque lo veáis bien, está literalmente enchazcado Ahí hay un pedazo de charco Así que bueno chicos, vamos allá por el partido Like, suscribiros, ayudar a la campanita y let's go Hostia, no lo grabó Bueno chavales, antes de empezar el vídeo Ojito porque os traemos un sorteo Madre mía Increíble, os lo va a enseñar Jordi Ojo porque ahí tenéis el sorteazo Cinco pedazos de sillas gaming Un ganador por cada producto También tenéis cinco pedazos de mandos de Play Y madre mía, madre mía Un iPhone 13 Pro Ese es todo el sorteazo que os traemos chavales Once ganadores, uno por cada producto Y ahora os diremos que hay que hacer para participar Para ello que tenéis que hacer Únicamente seguir el telegram de apuestas diarias Tenéis el link en la descripción Recordad siempre, un juego responsable y mayores de 18 años Además de esto, nuestros amigos de apuestas diarias Han puesto un reto al que podéis acceder Y con solo 30 euros podéis ganar 200 Una locura Sin más dilación, que sepáis que tenéis este pedazo sorteazo Y nada más lleguemos A los 20.000 likes en este vídeo Nada más llegan ¡Pum! ¡Sorteo ganadores! Lo damos Así que ya sabéis Machacad el botón de like como si no hubiese un mañana Y ahora sí ¡Centro vídeo! ¡Sorteo ganadores! Si ganamos hoy, no está claro No está claro Pero si ganamos hoy Tenemos grandes posibilidades de ganar la liga ya casi matemática Todavía no, ¿eh? Pero no está claro Todo está claro Pero... ¡Sorteo ganadores! ¡Vale! 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 Solo mal pronto Dale Bien, Jena Vale, vale Suelta la ante, Yuri Buena ¡Bien, Jena! ¡Soy la cacheta! ¡Soy la cacheta! Hoy es su guía ¡Vamos! ¡Bajamos! ¡Bajamos! Vale, bien ¡Sale Oscar! ¡Bajamos! ¡Bajamos! Debería Nostraday, venía intentado ¡Buena banda! No siempre hacia arriba Nori, no te ligues tanto Sigue ¡Sigue! ¡Vale, vale, vale! ¡Liegera! ¡Liegera! ¡Sigue! ¡Vale, vale! José, José, me queda aquí ¡Liegera! ¡Liegera! ¡Buena! ¡Sube, sube, sube! ¡Eso es! ¿Él lo tiene? ¡Dum! ¡Liegera! ¡Ahí! ¡Con calma, Javier! ¡Con calma! ¡Vete, vete! ¡Vete! ¡Vete a mí! ¡Vete a mí, vete a mí! ¡Buenas! Vale, 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 Yuri ¡Solo! ¡Solo, Gera, solo! ¡Uy, se venera! ¡Venga, venga, venga! ¡Mira, Gera! ¡Mira, Gera! ¡Mario, Mario! ¿Tienes que solo para adelante, eh? Sí ¡Llega! ¡Llega! ¡Vale, nada! ¡Vale, vale! ¡Buenas! ¡Bien probado! ¡Víctor! ¡Buenas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, Javi! ¡Bien visto! ¡Buen pase o no pase, Víctor! ¡Poner la espalda para vos, eh! ¡Mira, mira, José! ¡Mira, José! ¡Buena, buena, buena! ¡Yeka, Yeka! ¡Portner! ¡Vamos! 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 ¡Bien, bien! ¡Hunt trip de Javi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oscar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Uy! ¡Uf! ¡Bruh! ¡No tengas miedo, hombre! ¡Es un crack! ¡No, no! ¡Presión, presión ahí! ¡Presión, presión! ¡Presión, presión! ¡Fuerte, centrado, raci! ¡Te la batría arriba! ¡Eso es! ¡Balón! ¡Bien! ¡Bien! Un par de detalles, nada, estamos jugando muy bien. Está claro que estamos jugando superior. 3-0, yo creo que van a manejarle incluso alguno que otro más. Sigue probando de lejos porque alguna te va atrás. Paco, ¿quieres jugar contigo en tus intenciones? ¡Venga, venga, venga! Ahí está. ¡Tú buena! ¡Tú buena, Víctor! ¡Echa la bala! ¡Bien! ¡Ha caído de baja! Casi lo he caído. ¡Gané! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo se habla de la voltereta? ¡Repe! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡No, ve! ¡Venga, mira! ¡Venga, sí, sí, sí! ¡Sigue, Javi, sigue! ¡Es buena! ¡Es buena! ¡Venga! ¡Es buenísima! ¡Muy bien! ¡Madre mía, Yuri! ¡Qué pase ha dado! Javi siempre está en el sitio. Solo hay dos, creo. Tres de la otra vez, diría yo. ¡Vale, vale! ¡Ay, falta! ¡Yuri, Yuri! ¡Delante! ¡Buena! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, Dios! ¡Qué vendida! ¿Medio? ¡No, se van hacia atrás! ¡Vira a buscar! ¡Vira a buscar! ¡Vamos! ¡Ese es! ¡Se cumple la procesidad! ¡Madre mía! ¡Te ganas, te ganas! ¡Cambio! ¡A ver, te va con el choqueo! ¡Ey, ey, ey! ¡Uhh! ¡Qué bueno, Yuri! ¡Madre mía! ¡Ay, Dios mío, este hombre! ¡Ininstructible! ¡No, tío! ¡Cambia! ¡Es buenísima! ¡Uhh! ¡Buena, buena, buena! ¡Es buena, es buena! ¡Otra! ¡Otra! ¡Bien! ¡Eso es todo! 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 ¡Unísima! ¡Y cae otro! ¡Y se va con doble hat-trick! ¡Buena, Cami! ¡Buena! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Ahí, ya! ¡Poyo ha perdido 40€ en balones ya! ¡Contigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya tiene igual! ¡No, pero sí! ¡Sí, ya! ¡No tiene, sigo! ¡No tiene, sigo! ¡Iban, iban, lo presionare! ¡Sí, sí, sí! ¡Está ahí tranquilo por ti ya! ¡Sí, ya que va, pero si no! ¡Sí, ya! ¡Sí, ya! ¡No han tenido la oportunidad de sacarla! No, así decirlo y ya... ¡Vamos! ¡Bien, Víctor! ¡Mira, se ha quedado mirándolo, eh! Se ha quedado mirándolo en plan... ¡Toma! ¡Mira, payaso! ¡Mira, payaso! ¡Ya, eh, ya! ¡Ya! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos, el payaso! ¡Venga, va, ya! ¡Calmamos ánimo, va! ¡Calmamos ánimo! ¡Por favor! ¡No, salte un poquito fuera! ¿Pero yo? ¡Sí, salte pues! ¡Va, da igual! ¡Va, da igual! ¡Va, da un par de minutos y que se tranquilice! ¡No, pero es que ahora va a ir a por ti! ¡Ah, da igual! ¡Venga! ¡Va, da igual! ¡Se lo he dedicado! ¡Sí, de verdad! ¡Va, va, va! ¡Va! ¡Qué fácil! ¡Va, vale! ¡Va, va! ¡No ha pasado nada, hombre! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va! ¡Va, va! ¡Sí! ¡Se han ido a ver el Vía Real! ¡Está bueno! ¡Otra! Javi quiere otro. Acabó. Bien, bien, chavales, bien. A ver, hemos quedado un 9-0, si no me equivoco. Se han venido abajo. Aquí el colega ha metido seis. Me veo pidiendo días libres a Iván para superar esos goles. Al fin y al cabo, el partido, la primera parte ha sido muy buena, la hemos jugado muy bien. Los tres goles de Javi ya nos han dejado tranquilos y ya la segunda parte ha sido ya... hemos jugado un poco a lo que hemos querido. Y hemos jugado bien, hoy hemos jugado bien. Y ojo a Yuri. ¿Poco se habla? Los dos pases, eh. Solo ha perdido dos hoy, Yuri. Así que hoy, en general, es buen partido. Es que se puede decir un 9-0, ¿vale? Así que nada, me toca pagar la cena de mañana, chicos, con el Madrid. Este partido, digo, que me juego una cena, 9-0. A ver, a ver, a ver. No sé, Rick. He marcado hasta yo por denas. Bueno, chavales, no olvides dejar vuestro vídeo, comentario, suscribiros y nos vemos. Al próximo. Chau. 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 Chau.